Un alto en el camino. Si algo les aprendí a mis papás que me cuidan desde el cielo fue el respeto. Siempre me decían, fico. Duró con los argumentos, suave con las personas. Columna de Federico Gutiérrez para la revista Semana. He visto con mucha preocupación la realidad política y social de Colombia. Definitivamente innovamos bien como país. Conocemos los riesgos asociados a las decisiones que toma este gobierno. Sin embargo, más allá de las reformas y las políticas, hay que preguntarnos por ciertos asuntos que revelan un deterioro evidente en la sociedad misma. A los ataques personales en todas las esferas, al odio y la división hay que ponerles freno urgentemente. Hacer un alto en el camino. Nos seguimos dejando llevar por odios mezquinos e infructuosos que no nos llevan a ninguna parte y, tristemente, hay líderes, dirigentes y representantes políticos en todo el país que, en lugar de dar ejemplo y respeto, alimentan las peores emociones que pueden tener una sociedad. Por ahí no es el camino y no necesitamos otra tragedia, como la reciente pandemia para recordarnos que lo más importante es la vida, la libertad y el otro. Más allá de las críticas justificadas y argumentadas que se pueden hacer desde respeto hacia decisiones con las que no estamos de acuerdo, es vital preguntarnos por la ética, la moral y los valores. Mi llamado es a reflexionar individual y colectivamente, no dejarnos llevar por la rabia, exhalberada tantas veces por el mal uso en las redes sociales, ni permitir que el odio haga daño en nuestros corazones. La política debe ser un espacio de encuentro, de liberación y construcción, desde el respeto en el que se reconozca la humanidad que habilita al otro y donde las diferencias se comprendan como riqueza y no como amenaza. Hay muchos ejemplos recientes que evidencian la manera en que diferentes tipos de liderazgos están promoviendo el odio, los ataques personales y la falta de respeto con el otro. En días pasados, el presidente Petro a través de una actitud y una frase burla y esa alusión a una condición de salud que sufrió el expresidente Juan Manuel Santos. También hace unos días el expresidente Iván Duque fue increpado de mala fe mientras caminaba con su familia por un hombre que fingió quererse tomar una foto con él para atacarlo verbalmente y luego publicar el vídeo en sus redes como una supuesta entrevista periodística. La vicepresidente Francia Márquez ha recibido continuos ataques racistas. El excongresista Navas Talero ha insultado y amenazado a Claudia López proponiendo comprar silenciadores para callar a la alcaldesa de Bogotá. Sumado a esto están los ataques y descalificaciones reiteradas a la prensa por parte del presidente Petro, entre muchos otros ejemplos. Incluso hay mandatarios, que no vale la pena mencionar, que se burlaron de la gente que marchaba de manera pacífica el pasado martes 20 de junio. El mismo Petro desde Francia señaló que los ciudadanos que se movilizaron eran la clase media alta revista. Nada más erróneo e insultante, desde todos los sectores políticos encontramos ejemplos de situaciones que tienen como objetivo generar odio, división e incluso violencia política de carácter físico o psicológico. No podemos pensar ni permitir que el fin del ejercicio político y ciudadano sea llegar a la destrucción del otro. Por eso insisto en que los debates públicos deben darse desde el respeto, la moderación y los argumentos, y que la libertad de expresión debe ir de la mano del débel moral y constitucional, de enaltecer a todos los colombianos y respetarlos en su dignidad. Es claro que soy contradictor de Petro y continuaré ejerciendo mi derecho a la legítima y democrática oposición política, pero nunca estaré de acuerdo con los ataques de carácter personal. No apoyo ni apoyaré ofensas, injurias y acciones violentas contra ningún ser humano, sin importar cuán en desacuerdo estemos. Esa no es la manera de dignificar la política ni construir confianza ciudadana. Es muy común escuchar que la política va por un lado y la ética por otro. Yo creo que no, ambas van de la mano y la apuntan a una misma finalidad, una buena vida en comunidad. Por esto preocupa enormemente que desde las campañas se promueva correr líneas éticas con tal de ganar, pues eso indica que no las corrieron, sino que nunca las tuvieron. Si algo les aprendí a mis papás, que me cuidan desde el cielo, fue el respeto. Siempre me decían, fico, duro con los argumentos, suave con las personas. Por esta razón no puedo ser indiferente cuando se utilizan la política, la libertad de expresión, las redes sociales y la posibilidad de actuar en lo público como herramienta que denigren al otro. Degraden los verdaderos valores democráticos y hagan ver lo malo como lo bueno o lo normal. No, Colombia, por ahí no es. La verdadera paz, el verdadero cambio comienza en cada uno de nosotros y la relación con los demás. Necesitamos hacer un alto en el camino y tener un norte claro del ejercicio político y ciudadano en la mano de valores innegociables, como respeto por el otro, su integridad y su dignidad. ¡Gracias!